Música Con Eiva Reporta he logrado al poderme comunicar, expresar, quejarme, decirle a los gobernantes algo que me está doliendo de la ciudad en tiempo real. Son múltiples beneficios. Hay soluciones inmediatas. Es corto el tiempo de respuesta en un tiempo no mayor a 15 días. Y eso es importante para mí. Eficiencia Interacción Calidad Servicio Rendición de cuentas Desafíos sociales Neiva Reporta Neiva Reporta es una iniciativa la cual busca incrementar la participación ciudadana, generar empoderamiento en la comunidad y los habitantes del municipio de Neiva para que apropien a través del uso de las tecnologías de las TIC la calidad de vida y el mejoramiento de la ciudad a través de una aplicación que les permite estar en contacto directo con la administración municipal. El principal objetivo es lograr una mejor gobernanza al interior del municipio, que los ciudadanos se sientan partícipes del desarrollo y la construcción de un mejor territorio. Cada ciudadano se convierte en un veedor de su barrio, en un veedor de su comunidad, que reporta las dificultades que podamos tener nosotros en los diferentes lugares del municipio. Para mí, Neiva Reporta es una aplicación rápida, sencilla y de menos tramitología. Los beneficios que encuentro es que no tengo que hacer filas, no hay papeles y no tengo que ir directamente hasta la alcaldía. Lo hago desde internet o desde mi móvil. Permite tener un contacto estrecho con los ciudadanos, acercarlos a la administración, que ellos puedan hacernos conocer el día a día de nuestra ciudad. Esto nos permite a nosotros mejorar como gobierno, poder conocer de la mano las necesidades, los requerimientos y poderle darle una solución efectiva. La innovación del proyecto radica en el fomento que se hace a la participación ciudadana en los procesos de gobernabilidad de la administración municipal. Tratamos de que se integren a todos los procesos de gestión, implementación de proyectos a través de las peticiones, situaciones que se presentan en la ciudad, que estén dentro del plan de desarrollo municipal. Las cifras de Neiva Reporta son 1.200 usuarios registrados, más de 1.000 descargas de la aplicación móvil en las plataformas App Store y Google Play y una efectividad en la respuesta al ciudadano del 93%. A futuro con Neiva Reporta esperamos que cada día sean más los ciudadanos que a través de esta aplicación nos hagan conocer las necesidades al interior de nuestro municipio. Queremos avanzar en temas, por ejemplo, como seguridad, para hacer cada día más grande Neiva Reporta, más sólida, y que el ciudadano tenga una respuesta más concreta en situaciones de crisis, en situaciones de emergencia, en situaciones en donde se amenace la vida de los ciudadanos. Neiva Reporta es para mí la posibilidad de comunicarme y expresarme ante el Estado. Acercar a la gente a la administración. Es participación ciudadana. Es agilidad en los trámites. Empoderamiento ciudadano.